El presidente, oh, el mismo vestido. Oye, pero esto es coincidencia, de verdad yo no sabía. Justo, justo. Oye, pero es un parámetro. Aquí todos los puntos van para qué. Ahí, ahí. Aquí se hacen dos. No, te ves fantástica. Cuéntanos, cuéntanos qué pasó con la princesa. Oye, perdona, pero en los lugares es un clásico. Es un clásico. Que para toda la época, sí. Para mí me encanta. Nunca pasaba de moda.